Bien, nos presentamos un vino fantástico de la Terra Alta, el Barnacha, que es como se llama allí a la variedad Garnacha. Es un vino, como ellos dicen, la Terra Alta de cuerpo y alma, hecho con una capacidad de mostrar toda la parte fresca de alguien joven, Francés Ferré, mostrando ese instinto primario y haciéndolo con una viscosidad en boca realmente muy amable. Un vino único, un vino cargado de fuerza, de carácter, de una tierra que vale la pena conocer, Terra Alta.